Y nuestro cuerpo es lo primero que siente, la garganta ya se empieza a resentir, en el caso de muchas de las personas que la tenemos un poco débil, ya comenzamos a tener carraspera. Y para eso recordamos que tenemos los caramelos multibióticos, que además de calmarnos rápidamente la carraspera y el dolor de garganta, también tiene un efecto antiséptico y antibacterial. No permite que las bacterias o microorganismos estén en nuestras bocas, así que ya lo saben, disminuye la cantidad de gémenes en la garganta y en esta nueva estación, en este cambio de estación tan brusco, necesitamos llevarnos siempre con nosotros caramelos multibióticos. Recuerde el alivio rápido del dolor de garganta. Y ahora, hablando de dolor de garganta, vamos con quienes sí realmente han demostrado tener más pasta para bailar. Yo creo que el casting estuvo equivocado, en el programa Vacilar del Raúl Romero, yo creo que se ha hecho un mejor casting de bailarines. Con todos sus defectos, de los que tienen varios, hay algunos que bailan mucho mejor que casi todos los bailarines del programa de Gisela. Pero, por ejemplo, Vanessa Tello, la otra colita más impresionante de Perú, que baila con Jean Paul Santamaría, la pareja de Angie Hidaja. Para mí y para todo el público, creo que es una verdadera sorpresa. El chico baila mejor que Vanessa Tello, mejor que Martínez, Rossini y todos los demás que tiene Gisela Valcarcel en su show. Y esta es una muestra de lo que sucedió en el programa de Romero hace unos días. Miren al chico, esta es la pareja de Angie Hidaja, Jean Paul Santamaría, que tiene muchísimo ritmo. Le gana a su pareja, Vanessa Tello. Ella prácticamente casi camina sobre la pista de baile como si estuviera desfilando, pero él es el que... La próxima Gisela, contrátalo, contrátalo, sepáralo en su casting, ya. Nada más que le pusieron una pareja que no le responde como él baila. Pero definitivamente la coreografía está mucho mejor. Miren el chico, el marido de Angie Hidaja. Toda una sorpresa, una revelación al muchacho. Muy bien, ¿no? Yo creo, Gisela, que ahorita nomás despides a Sia Martínez y contratas mejor al otro chico. Lo hace súper mejor. Bueno, Karen Dejo es una bailarina casi experta. Esa es su profesión, ser bailarina. Y ella, acompañada de uno de los conquistadores de la salsa, también dio lo suyo en este programa. Que por supuesto, como dije, es mucho mejor de cualquiera de los bailarines del gran show. Yo creo que ese chico debería señalar un poco a Maicelo. Este morenaje sí tiene ritmo, tiene sabor. Tiene calle, esquina, baile. Bueno, y ella es bailarina de toda la vida, ¿no? Creo que mejor escogido, mejor coreografía, mejor vestuario ha elaborado este programa que solo tiene un microsegmento sobre baile y que no está dedicada tres horas de su programación para el baile. Bueno, ni modo que se espere que Karen Dejo baile mal, ¿no? Ella baila bien. Pero la competencia ha estado fuerte porque hay otra persona. Miren, ¿qué es esto? Esto es... ¡Wow! Dios, qué semillero de bailarines. Pero alguien que de verdad compite y muy bien, lamentablemente, quien fuera su pareja no aprendió nada de ella, es Melisa Loza. Melisa Loza, siendo pareja con Cristian Domínguez, realmente en este baile y en esta temporada de este programa vacilar, ha dado cátedra de baile. Ha sido de las que mejor ha bailado. ¡Gracias! Además, la chica tiene unas piernas, pero libres de celulitis, ¿ah? ¡Full gimnasio! ¡Miren eso! ¡Qué bárbara! Él baila bien, sí. Cristian Domínguez baila bien, sí. No, 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 él baila bien, definitivamente. Es una pareja completa. Los dos bailan bien. Y ella cada vez luce la faldita más corta, ¿no? ¡Wow! ¡Miren eso! ¡Miren eso! ¡Qué tal! ¡Ah! Melisa Loza y este chico se llevan todos los votos, pues. Tula Rodríguez, sin embargo, todavía no está en el nivel en el que estaba antes. Ella ha sido bailarina, ahora después de tener un hijo con Javier Carmona, ha regresado a la pista de baile en este concurso. ¡Ah! 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 Bueno, pero por lo menos está recuperando el nivel, como dije, ya ha dejado de bailar bastante tiempo, sin embargo, no está fuera de forma. Baila mejor que Maricarmen Marín, por ejemplo, y eso que acaba de dar a Luzu ha tenido un hijo, está en mejor forma física también que Maricarmen Marín y que otras. Ahora, su pareja tampoco lo hace mal, este ex-escándalo, el chico, un ex-cantante del grupo Escándalo. ¡Ah! La competencia ahí está reñida, sin embargo, en el otro lado tenemos que elegir el peor de lo peor. Este es el colmo. Pero a propósito de quienes bailan bien, bailan mal, nosotros acá tenemos a una pareja que, ¿qué les puedo decir? Yo creo que ustedes deben de sacar sus propias conclusiones. ¡Rober! 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 ¡Ay no! ¡Ay, Robert! ¡Qué confiable! ¡Rober! 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 ¡Vas a bailar, Robert! ¡Hasta que Maricí! ¡Ay! ¡Voy a bailar! ¡Ay! ¡Nervioso, nervioso! ¡Nervioso! ¡Ay! ¡No le he pisado! ¡Ay! ¡No le he pisado! ¡Ay, no! A mí me pisaba antes, cuando yo era su gallina. Bueno, Robert, ahí está la pista de baile. Tú eres el show, el gran show. ¡Adelante! ¡A mí me he venido por todo y lejos van a ser ver. ¡Y en miças a engana! Porque estás African. ¡Va a mirar me a 30 meses! ¡Guascal, guacaleteete! ¡Va a mirar me a 100 meses! ¡Para de bloques, nunca he huele! Porque estás African. ¡Gracias!